... ...es una de las más influyentes y ricas del mundo... ...gana unos 56 millones al año... ...pero para la artista de los mil y un peinados... ...eso no lo es todo... ...ni la fama ni el dinero le da la felicidad. ...el dinero y ser una celebridad... ...se ha sido colocado en un pedestal... ...de una manera que realmente no merece... ...porque no es realmente en el centro de la felicidad. Nosotros tendremos que creerla... ...y pensar que una cuenta millonaria... ...y tener miles de seguidores... ...no te hace la vida más fácil. Lo que está en el centro de la felicidad... ...es la familia, la amistad, el amor... ...y la felicidad... ...y eso es lo que haré para las fronteras... ...y celebraré esas cosas. No nos importaría comprobarlo... ...y ponernos en su lugar... ...aunque solo fuera por unas horas. Y de ellos no sabemos cómo va su felicidad... ...pero sí sus cuentas... ...porque son los actores mejor pagados... ...pero también los mayores fracasos del cine en 2016. Johnny Depp, Will Smith o George Clooney... ...no son rentables... ...por cada euro que ganaron... ...apenas han generado dos o tres en taquilla... ...estrellas de Hollywood con sueldos millonarios... ...y en muchas ocasiones sobrevalorados. ¡Gracias! 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 Los Jones no son quienes dicen que son. Así es la confianza. Cuando se pierde ocurren cosas malas. ¡Son los Jones! ¡Subida al coche! ¡Vamos! Cuento hasta tres si echamos a correr, ¿vale? Uno, dos... ¡Oh, Dios mío! ¡Jeff! ¡No me lo crees! ¡Tenía un poco de ventaja! ¡¿De tu mujer?! ¡Hola, mi amor! No, las galletas son para los dos. Pues compartid esa última. ¡Compartid la galleta! ¡Que la compartáis! La corbata lleva un micrófono en miniatura. Es totalmente imposible de detectar. ¡One, two... ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Eh, espera! No salimos mucho, así que aprovechamos cuando lo hacemos. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Beckham nos muestra las marcas de su piel para denunciar otras huellas, las que dejan la violencia en los menores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!